Venga la miga tagante sin miedo, la que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que es adeno Venga la miga tagante sin miedo, la que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que es adeno Suave, natito, bruta, verdad que nadie como yo Yo al cambiando como tú y yo Yo al cambiando como tú y yo Yo al siempre, dígate a fuego, si tú la vieras como un viaje en su BMW Gastando pa' que sienes, con sus socias se entretienen Y jala el celu pa' llamarla a su nene Nos ven andando juntos y le da las veces Dicando un par de locos que quieran las veces Dígate vez en cuando suele crecerse Que no en mí tan hueso pa' defenderse Venga la miga tagante sin miedo, la que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que es adeno Venga la miga tagante sin miedo, la que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que es adeno La miga tagante sin miedo, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que es adeno Venga la miga tagante sin miedo, la que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que es adeno La miga tagante sin miedo, la que conmigo es adeno La miga tagante sin miedo, la que conmigo es adeno La miga tagante sin miedo, la que conmigo es adeno La miga tagante sin miedo, la que conmigo es adeno La miga tagante sin miedo, la que conmigo es adeno La miga tagante sin miedo, la que conmigo es adeno La miga tagante sin miedo, la que conmigo es adeno Ven a la, mi gata canta el sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la veo. ¡Suscríbete al canal!